Eeeeeeeeeee Dirás, ¿por qué gritan? Y yo que sé Cosas que hacemos Por la vida Eh Bueno, chavales Dragon Force A ver Vi el juego Y dije Espera Este juego trata de un dragón Que gestiona, hace cosas Automatiza Y maneja unos goblins A su antojo Y dije Dios mío Tengo que probar esto Y la verdad es que Bueno, ha sido un Ni pa ti ni mami Ha sido como un Os voy a enseñar Os voy a enseñar Gente, porque he estado Jugando un par de horitas Porque quería enseñaros esto Bien, mirad los biomas Que hay los bichos y de todo Y no era lo que me esperaba Pero a su vez ha sido como No quiero dejar de jugar, pero claro que a su vez Era como, bueno, le falta, bueno, espera Vamos a entrar dentro y os voy explicando cosillas, ¿vale? Es un juego que va a salir el día 8 De hecho, si Logro desbloqueado, ah, ojo Ojo, ojo Que es verdad, que ponía que Bueno, 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 bueno Vale, os explico, os explico, ¿vale? Porque aquí vais a ver un montón de cosas No sabéis qué es y qué gestionamos Bueno, en primer lugar tenemos un dragoncito El cual, pues, podemos gestionar Como queráis, ¿vale? Podéis hacerlo de colorines Cambiarle los ojos y ponerle un montón de historias ¿Vale? Con una creación de personaje, por favor ¿Puedes bajar dragoncito antes de que te mates? Gracias Es que tienes también el cálculo a perfección Bueno, vamos a ver Lo que se trata es de lo siguiente, ¿vale? Es un juego un poco de gestión en el cual, pues, tu dragoncito Tiene que ir también avanzando por el mapa Matando a gente, consiguiendo recursos Y a la vez avanzando, ¿de acuerdo? Como veis arriba a la derecha tenemos un pequeño sistema De, eh, moneda Ya vemos la moneda del juego en el cual, bueno, pues Estos goblins de aquí Por el hecho de que somos el último dragoncito Que ha habido en toda la tierra Porque estuvieron a punto de extinguirse Pero de repente ha aparecido un huevo Que somos nosotros Y tenemos para reventar a la gente, ¿de acuerdo? Tenemos dos, bueno, tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Pero bueno, básicamente Nada más empezar, podemos empezar a crear un taller, ¿vale? Que es este de aquí Tenemos que farmear piedrecita, madera ¿Cómo la farmeas? Pues a base de garrazos O a base de bolazos de fuego, ¿de acuerdo? Vas dando aquí bolazos Se van rompiendo las cosas Y las vas cogiendo Literal Como estéis viendo No tiene mucho sentido ¿Vale? O bien le pegáis garrazos, ¿vale? Y hay distintos materiales En los cuales, pues, bueno Pues vas farmeando como todo juego de farming ¿De acuerdo? No tiene mucho misterio, por Dios Entonces, el caso es que tú construyes el taller Que viene a ser este de aquí ¿De acuerdo? Y ahora entenderéis por qué he avanzado tanto Y os lo enseño a partir de ahora ¿Vale? Este es el taller Con lo cual te permite craftear un montón de cosas Ya sabéis Que si piedra, madera, hierro, no sé qué No encuentro esto Tengo que avanzar Y aquello y lo otro ¿De acuerdo? Y un montón de historias Armamento, equipamiento Amuletos Cosas varias Que son para tu personaje Para ir mejorando Todos los goblin O la mayoría de ellos El 90% Te van a mandar pequeñas misiones De recolección De esto, de aquello De lo otro Que si completa Pero vamos a quitar esto de aquí Que está tapando un goblin ¿Puede ser? Sí, gracias Por ejemplo Este de aquí Lo que te dice es que Y aquí venimos Con un pequeño Pero, pero, pero Y es que básicamente El juego está en español Pero, pero, pero El juego sale el día 8 Que creo que es Vale, justo cuando estáis viendo el vídeo ¿Vale? Porque esto está grabado del día 6 Y bueno, pues básicamente No está actualizado Gente, no sé si saldrá Una pequeña actualización final Pero el juego está en español Pero de vez en cuando Los goblin se le va a la olla Y te hablan en inglés ¿Vale? Hay algunos que empiezan en español Y esto español Otros que empiezan en inglés Y luego empiezan en español Y otros que son en inglés Porque serán Serán goblin bilingües Gente, son goblin bilingües Y no podemos hacer con ello Viva el progreso Bueno, ahí tienes Pues para ir entregando cosillas ¿No? En este caso Pues un poquito de espaguetis Unas galletitas Aquí ya les he entregado tomates Fresas Que son Que crecen en arbustos Y se encuentran facilito ¿Vale? De hecho, por este arbusto Como veis Arbusto de fresas Pues haces así Coges las fresas Y se las entregas Listo Y cada goblin tiene misiones ¿De acuerdo? Uno te pedirá una serie de cosas Y otro te pedirá otra serie de historias ¿De acuerdo? Bueno Y luego tenemos una pequeña niebla verde ¿Yo puedo sacar el mapa? No hay un mapa Grande general que puedas ver todo Pero hacerme caso Esto es enorme Porque no tengo mapa ¿Tengo mapa? No, no tengo Mapa Había que intentarlo Gente Bueno, pues esta niebla ¿Ves? Que te pone aquí Romper la maldición Con 3,30x No sé cuánto Bueno Que como veis aquí Pues vamos subiendo Y te dice que aquí Farmeas tanto al segundo Y tal y tal Y tal y tal Y tal y tal ¿Vale? Bueno, pues básicamente Lo que se trata El juego es de Eh... Progresar Con nuestra estirpe De dragones En las cuales Bueno, pues tenemos que quitar Toda la niebla Del mapa De los alrededores En los cuales Ah, por cierto El dragón Puede nadar también ¿Vale? Como dato curioso Ahora, si te quedas Sin estaminas El dragón Se ahoga Y esas cosas ¿Vale? Y lo bueno que tienes Que, bueno Mientras que te llega la estamina Pues puede volar Que eso siempre mola ¿No? Un dragón que vueles Da como su juego Bueno, y el caso Bueno, y el caso es que tienes Que tienes que conseguir Pues desbloquear Todas estas Eh... Mejunjes verdes ¿No? Venenosos Para que podamos Empliar todo el mapa Y hacer nuestras cosas Y seguir viviendo felices Porque en realidad Estamos solos No sé cuándo Encontraremos pareja Esto es así Es una vida triste Gente Bueno, ¿Y cómo conseguimos Desbloquear todo eso? Con maná ¿Cómo se consigue el maná? De la siguiente manera Gente Por cierto La música como veis Ha estado todo el rato Sin sonar Y de repente Es un poco meme la música También os lo digo Bueno, pues entonces Tú llegas al taller Y te dicen Bueno, pues tienes que construir Esto de aquí Y te dicen Un horno Vale, pues construyes el horno Y una vez que tengas el horno Ya puedes construir Un montón de cosillas Como viene a ser todo esto ¿De acuerdo? Entonces tienes que empezar Con algo muy simple Sencillo, fácil Para toda la familia Tienes que crear un laboratorio ¿Qué laboratorio son? Estas cosas de aquí verdes Que estáis viendo ¿De acuerdo? Y aquí es donde venimos Con la gestión, automatización Y todo Pero que también es muy simple Es muy simple No tiene este juego Unas mecánicas que digas Dios, que locura Y entonces tú vienes aquí Y le dices En principio Solo puedes craftear esto O sea, yo llevo jugado Un 1% del juego ¿De acuerdo gente? Para que os hagáis una idea Te dice Gema de agua Y te lo haces un click Y entonces te dice Que va ampliando ¿No? Y te pone aquí Cantidad 1 O sea, mejorar 1, 2, 3 Bueno, todo al nivel 1 Gente que acabáis de empezar Y lo pone todo al nivel 1 Y vais consiguiendo Lo que viene a ser esto ¿Vale? Estos cristales Que a su vez Estos cristales Tú construyes Se van ahí gestionando Automáticamente No tienes que hacer nada Se hacen solos Con lo cual es fácil Y si dices ¡Oh, qué guay! Y te vienes y construyes un altar Y en el altar Tienes que entregar los cristales ¿Cómo entregar los cristales? Pues fácil Una vez que estás En cualquier laboratorio Le das a entrega Y tienes una serie de puntos Para poder entregar ¿Vale? Tú le dices Quiero que esto Me lo entreguen aquí Y automáticamente un goblin Porque si por la cara Te entrega los cristales ahí Trabajan gratis Gente, no tienes que pagar No tienes que darle comida ¿Por qué? Porque un dragón ancestral Les dijo que te hagan caso En todo Y como ellos son muy obedientes Porque los goblin De toda la vida Son muy obedientes Pues ya está Pues te hacen caso Y lo hacen ¿Vale? Entonces tú Conforme vayas subiendo de nivel Tendrás más posibilidades De darles órdenes Para que vayan De un sitio a otro Con lo cual Vas creando cosas Y automáticamente Cada vez que traigan aquí Los cristalitos Como veis ¡Pum! Se transforman Y se convierten en mana Y con ese mana Pues automáticamente Puedes ir desbloqueando cosas Entonces tú que dices ¿Qué me cuesta esto? ¿7 millones mejorarlo? Pues lo mejoramos ¿Por qué? Pues porque ya lo he farmeado Y lo tengo aquí Una cosa curiosa Y dato importante De este juego Porque este juego Es un poquito Sin farme Gente Este juego Es un poquito De dale tiempo Mejora Mejora Que aumente esto Que aumente esto Que aumente esto Para que aumente esto Para poder ir a las zonas Que te pedirán millones De millones De millones De millones Y a su vez Pues ir desbloqueando Todas las zonas Dirás Pero bueno Si solo es eso Es un poco aburrido ¡No! Calma amigo Calma amigo Porque aquí te pondrán a prueba Conforme vayas Por ejemplo Esta zona de aquí ¿Cuánto me piden? Mira por esta zona Me piden 2,41 ¿Vale? Como ya he farmeado Porque por lo visto Aunque tú cierres el juego Esto sigue farmeando solo ¿Sabéis? Yo le he dejado un montón de horas Farmeando esto Y tengo un montón Y es como Ah vale Pues si no necesito estar aquí Pendiente todo el rato Cierro el juego Que me vaya farmeando Y el día siguiente Puedo avanzar un montón ¿De acuerdo? Pues vienes aquí Te gastas los millones Que no tengo en esta ocasión Y vas quitando niebla Pero claro Hay goblins en los cuales Tienes que ayudarle De una forma específica Voy a hablar con este A ver que me dice Oh nos encontramos de nuevo Joven héroe ¿Ves? A veces salen en español Pero ¿Ves? Como son bilingües Se les va la olla Y te dice Ahora en inglés Venga Muy bien Venga Si Y te sale Un mega dragón Que de un O sea un mega dragón Un mega orco Que de un golpe Me ha deleteado ¿Lo habéis visto? Te ha deleteado Pero mueres Y dices Dios ¿Qué pasa cuando mueres? No pasa nada Porque se te cae un huevo del cielo Y vuelves a salir Ya está Estas son las mecánicas del juego Tienes que mejorar Para seguir avanzando Ni más Ni menos Bueno Y luego te encontrarás A pequeños Enemigos Por la zona Vamos a bajar Por aquí abajo Para que se vea bien Ven aquí amigo Ven aquí Ahí le tienes Enemigos Que tiran atacando Tendrás que luchar contra ellos Y a su vez Tiran dejando recursos Y a su vez Vas a ir subiendo de nivel Para que tengas más vida Más velocidad Más ataque Podremos en un futuro Ir cambiando Ah por cierto Y también hay desafíos Por el suelo Y que encontré unas cartas Unos coleccionables Y un poco de todo Hay unos juegos De carreras En cual pillas una copa Y tienes 25 segundos Para encontrar Para tocar 4 orbes ¿Vale? Pero claro Esto evitado un combate Pues lo mismo No es lo más ideal ¿No? Venga Me cargo eso Y vamos a hacer el El evento ¿Ves? Te hay que coger los orbes Pillas este ¿Dónde está el otro? El otro está aquí Venga Vamos Píllalo Y el último El último No sé dónde está No te voy a engañar Porque el último No sé dónde está Y como no sé dónde está Porque está toda la maleza Pues No lo vamos a coger ¡Oh! Otro oro ¿Estaba aquí el último? Vale Estaba ahí el último Bueno Pues no lo he cogido Pero lo coges Y te dan más experiencia Y esas cosas ¿Vale? Es un poquito las mecánicas Y minijuegos que hay Cuidado con el bosque Porque Ojito Es un bosque perturbador ¿Vale? Esta es la copita Que tienes que tocar Para que se inicien esas carreras ¿De acuerdo? Y entonces tenemos bosses Tenemos enemigos Tenemos que farmear Tenemos que ir ampliando zonas Pero claro Esto es un poquito Mira Eso es una carta Espera Espera Se viene Se viene Se viene Se viene Sube por arriba Que os enseño un coleccionable Mira Ahora hay que calcular bien A ver Una de las cosas que he visto Malas es la cámara Gente No se puede cambiar la cámara No se puede rotar No se puede hacer nada ¡Pero por Dios! Eso es un fallo muy gordo Que le he visto Porque como veis Si yo solo quiero subir aquí Pues ya me cuesta Una pequeña vida Lo tengo Carta de poder Bueno Yo lo estoy tapando Pero me pone Carta de poder Y tienes una carta de poder Y dirás ¿Para qué sirven las cartas de poder? Bueno Pues vamos a irnos aquí Vamos a ir al tabuclador Y aquí tenemos Pues un poquito La progresión del juego ¿Vale? Yo ya tengo Un par de medallones Un par de historias Que he ido farmeando Que te van pidiendo cosillas Y luego a su vez Tienes un montón de lores Que te desbloquean cosas Que como veis Pues escúchame ¿Puedo bajar esto para abajo? Sí Escúchame O sea Lores para aburrir Tú Y bueno Estadísticas Todo lo que tienes Un poquito Un poquito Un poquito de lo que viene Es la parte de la gestión ¿Vale? Y así por aquí Y aquello Y ahí Y lo demás Pero como veis Tenemos vidas infinitas Es simplemente Un juguito de tranquilo De estar un poquito De chill Con calma Ir farmeando Vas consiguiendo Vas mejorando Vas quitando zonas Bueno Este juego trata un poco De eso ¿Vale? Es un poquito Chinofarming Vas cogiendo cosillas Vas construyendo Y a su vez Vas generando estos cristales Y a su vez Lo que vayas evolucionando Que mientras vas Mejorando la equipación Pues te podrás ir enfrentando A mejores bichos Y lo bueno que tienes Es que si te quedas afk Pues esto va sumando Va sumando Y cuando te quedes bloqueado Dejas el juego Vienes al día siguiente Y ya tendrás un montón De farmeo listo Para darle cañita a esto ¿Vale? Y así que yo Yo gastando todo Para que me suba el valor De esto Y ya está El juego es así Yo me esperaba otra cosa La verdad Les pedí una clave Y me dijeron Claro toma Pruébalo Pruébalo Pero no era lo que yo Me esperaba La verdad Pero bueno Os enseño un jueguecito nuevo Si queréis estar de chill Tranquilito Con un dragón A bichos Pues aquí lo tenéis Así que espero que os haya gustado Y nos vemos en otra Adiós Chao chao Y yo voy a seguir muriendo Porque esto engancha Esto engancha Parece que no Pero engancha Y sigue Y sigue No lo entiende Pero sigues